Espacio Publicitario, en Conexión Abierta. Conexión Abierta, ganadora del Martín Fierro Digital 2017 y 2019 como mejor radio nativa digital. Conexión Abierta, nuestra forma de hacer radio. Conexión Abierta. Aquí comienza A Vos Te Cuento, Buenos Aires. En la magia de andar por tus calles, con tu gente, compartiendo notas, entrevistas, música y cuentos. Con la conducción de Roque Vela. Conexión Abierta, nuestra forma de hacer radio. 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 ¡Gracias! Y así comenzamos el programa de este domingo Y como siempre, Yamila desde el control técnico Para que todo salga como tenga que salir Y continuamos en este domingo Que es el penúltimo del ciclo Compositores, poetas e intérpretes contemporáneos Que aquí de la mano del maestro Un gran maestro como es Ernesto Pierro Nos ha llevado a lo largo de este año Y hoy vamos a comentar Vamos a transitar La obra de través de uno de los más importantes Compositores que tiene la Argentina Que es Saúl Cosentino Estamos teniendo algún problema con la imagen Pero parecería que el sonido está todo bien Y yo a lo largo del programa voy a leer un fragmento De esa extensísima biografía Porque verdaderamente tal cual lo comentábamos la otra noche Con Ernesto Pierro Saúl Cosentino es como para dedicarle varios programas No uno solo Porque es inmensa la obra Y toda su obra de una primerísima calidad Bienvenido Ernesto Y tenemos el placer de conjuntamente Estar haciéndole este homenaje Transitando la trayectoria de Saúl Cosentino Hola Roque Permitime que mis primeras palabras sean para agradecerte Esta posibilidad que me das De compartir el programa Y de poder hacerle una nota a Saúl Cosentino Que es uno de los más importantes Sino el más importante compositor de este tiempo Y por lo tanto de todos los tiempos No solo de la llamada música popular Sino incluso en la música más bien llamada clásica Ha compuesto muchas obras de cámara También ha compuesto música para películas Música para chicos Es un compositor realmente notable Que yo quisiera No sé si él ya está preparado para salir al aire Creo que tenemos sonido Fundamentalmente quería agradecerte a vos esta posibilidad Y a él que haya aceptado participar del programa desde ya Sí, vos sabés que cualquier cosa que haya un problema técnico Tenemos música de él Podemos pasar mientras podemos arreglar algún problema técnico Yo le estoy preguntando Saúl, ¿estás ahí? Sí, estoy acá ¿Me escuchás Roque? Perfecto, te estoy escuchando perfecto Hoy es un placer tenerte en mi programa Es un placer poder compartir esta tarde De la mano de este amigazo Como es Ernesto Pierro Y justamente la otra noche Te tendré a roja las orejas Porque estábamos hablando de vos Así que te voy a pasar directamente Que nos lleve por tu gran camino El amigazo Ernesto Pierro Ahí lo tenés No está en imagen, sí está en sonido Exacto Hola Saúl Hola Hola Saúl, ¿cómo estás? Bien Ernesto, bárbaro Algo pasa con la imagen Pero bueno, por lo menos podemos hablar Bueno, yo le decía recién a Roque Que realmente para mí es un orgullo enorme Una satisfacción muy grande Poder compartir con vos este programa La verdad que es una alegría Algo que me cuesta expresar en palabras Pero ya te digo Fundamentalmente está esa palabra Orgullo Que me parece que es la mejor La que mejor expresa lo que siento Por esta posibilidad Y te agradezco mucho Que nos permitas Entrar un poco En lo que fue tu vida Porque me gustaría que empecemos por el comienzo Por tus primeros pasos ¿Cuándo fue que empezaste a tocar el piano? ¿Cuándo fue que empezó tu carrera? En ese sentido Ahora te cuento Ernesto Simplemente Mientras tanto te quería preguntar Si yo tengo que tocar algo acá En mi computadora Para que se vea la imagen De repente Allá a la derecha arriba Dice vista Tendré que apretar ahí No tengo idea Quien sabe Yamila No me puede asesorar No sé Ernesto Si me estás escuchando Vamos a hacer una cosa Vamos a ir a música El nuevo sistema El nuevo sistema En que nos estamos moviendo Y gracias a Dios Que lo podemos hacer Y ahora sí Yamila por favor El nuevo tango Del grandioso Saúl Cosentino Yo creo que Néstor se va a mandar El teléfono El teléfono El teléfono ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Gracias 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 por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Gracias por ver el video! ¡Gracias 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 por ver el video! Adelante Ernesto No, yo lo que quería era decirle a Saúl Que recién acaba de mencionar a Piazzolla Yo he tenido la suerte, enorme suerte De estar incluso en casa de Saúl más de una vez Y pude allí observar con mis propios ojos Una nota escrita de puño y letra por Piazzolla En la cual el gran Astor Piazzolla Pero dejemos que Saúl nos comente Qué dice esa nota En qué circunstancias lo conoció a Piazzolla Y cuánto pudo haber influido en él Más allá de que tiene su personalidad No cabe ninguna duda de su impronta Son Saúl Cosentino Pero también cuánto pudo haber influido en él el gran Astor Sí, ya te cuento Bueno, yo también Mientras tocaba en el quinteto ese O después cuando terminé Me puse a estudiar Armonía con Carlitos García ¿Se acuerdan de Carlos García? Sí Por supuesto Por supuesto Y como mientras estudiaba Escuchaba Piazzolla Y al mismo tiempo en los ratos libres Trataba de componer algo Me salió una composición que era Piazzolera Digamos Entonces la próxima El día que tuve la siguiente clase Con Carlos García Se la llevé Y a ver Tócame la Y le toca el tema Y me dijo Una cosa que yo no esperaba realmente Me dijo Esto lo Hay que mostrárselo a Astor Piazzolla Me dijo Ah, yo encantado Le digo Pero no lo conozco Pero yo sí lo conozco Y te voy a hacer una cita con él Y entonces Él Después me dijo Que tenía que ir a la radio No me acuerdo que radio era Donde estaba tocando Piazzolla Que tocaba Suponete De 11 a 12 de la mañana Y entonces Que vaya en ese horario Y me presente Así que hice eso Fui a la radio Se acuerdan que era Era Música con público Entonces Cuando Cuando terminaron Se fue Todo el público Se empezaron a retirar Los músicos Y ahí Lo vi a Piazzolla Me acerqué Y le dije Yo vengo de parte de Carlos Ah, sí, sí Sentate al piano A ver qué tenés para tocar Plum Y estaba con él Jaime Gossi Que era un pianista terrible Y así que a mí me temblaban los dedos Pero le pude tocar Lo que había compuesto Y entonces me dijo Piazzolla ¿Tenés algo más? Sí Le toqué otra cosa Algo más Y otra cosa Dice Mira, vamos a hacer una cosa Traeme las partituras Venite a casa Y este Y lo vemos Venite a casa La semana que viene Que yo Bueno, me dio el teléfono Combinamos Fui a la casa Entre Ríos 505 Noveno piso Y empezó a mirar las partituras Y empezó a corregirlas Acá No, no Acá tenés que poner Cuatro compases más Esta parte no te conviene No va Esto no va Y así me fui corrigiendo Todas las que le llevé Le llevé No sé Tres o cuatro Cinco Y bueno Y a partir de ahí Empezó una Cierta Relación Con Piazzolla Yo me lo iba a ver Cuando tocaba Con su grupo Quinteto Lo que sea Me lo iba a ver Y mantuve así El contacto ¿No es cierto? Y lo que decía Ernesto Debe ser Puede ser Un cuadro Una Sí, una nota De Piazzolla La tengo acá adelante Porque La tengo en mi estudio Siempre Que dice Para mi buen amigo Y futuro Compositor de tangos Modernos Saúl Cosentino Con toda simpatía Astor Piazzolla Eso fue en el 61 Pero El Digamos El La parte más importante Para mí Fue Muchos años después En 1970 En 1970 Compuse un tango Que hoy se llama Tango barroco Pero en ese momento Yo le había puesto Otro nombre Que era Reina Este Entonces Lo llamé Y le digo Astor me gustaría Mostrarle En ese momento Yo ni lo tocaba Ni lo toqueaba Todavía Piazzolla Después Lo empecé A tutear Le digo Me gustaría Mostrarle algo Que estoy componiendo Venite Y entonces Me fui A su departamento Fui con mi mujer Justamente Y Me dijo A ver Tocala Le puse La partitura Adelante Para que él Corrija Y yo En el piano Le toqué El tango barroco Y entonces Me dijo Esto es La primera vez Que me traes Algo Que no te tengo Que corregir Nada Esto está fenómeno Pero el título Ese no va Cambiarle el título Me dijo así Entonces Después le puse Tango barroco Y a raíz De eso Yo le dije ¿Qué puedo hacer Ahora con este tema? Eso fue en el año 70 ¿Qué puedo hacer? No sé Hay que Entonces me dijo Enseguida Hacelo Imprimir En una editorial De música Hacelo Imprimir Y lleváselo A la gente Que esté haciendo Tango Más o menos Moderno Y como ¿Quién? Y el trío Contemporáneo ¿Lo conocés? Sí Lo escuché Pero no No los conozco Yo voy a hacer Dos a ellos Y yo le digo ¿Por qué no me hace Una notita? Que va a tener Mucha más fuerza Cuando yo lo vaya A ver al trío Contemporáneo Entonces me hizo Otra notita Que tengo acá En el cuadrito Que dice Querido Moles Porque era Domingo Moles El que manejaba El trío Contemporáneo Que era un Bandoñanista Bastante bueno Dice a mí A ver Pérate Pérate Te presento A mi amigo Saúl Cosentino Quien te hará Oír un muy buen tango De él Abrazos A Astor Entonces Domingo Moles Cuando vio eso Me dijo Yo voy a tocarte El tango Pero esta notita Me la guardo yo Porque decía Porque decía Querido Moles Y además Al final Terminaba Abrazos A Astor Para Moles Entonces No le digo Esto me la guardo yo Que dice Claro Que a mí Dice Mi amigo Saúl Cosentino Que te hará Oír Un muy buen tango De él Me la quedo yo Dice Bueno Hacemos una cosa Hacemos una fotocopia Yo me quedo La fotocopia Y vos con lo original Y bueno Y así fue Y me dice Amigo Domingo Y lo tocó Pero nunca Lo grabó Pero no alcanzó A meterlo En ningún disco Yo tengo por acá La grabación Y esos fueron Los comienzos Después Me empecé A estudiar Composición Y orquestación Con el maestro Guillermo Kretzer Que era un capo Y que vivía acá A 20 cuadras De mi casa En Olivos Él vivía En Vicente López Y Estudié con él Y cuando terminé Mis cursos O me sentí Que ya estaba Suficientemente Digamos Empapado De cómo era la cosa Empecé a hacer Arreglos Para mis propios Tangos Con un Quinteto Con un Grupo Imaginario Que en realidad Fue un quinteto Igual al de Piazzolla Pero Yo le agregaba Batería Porque me pareció Que la batería Venía bien Para el tipo Música mía Y entonces Así Empecé Mis primeras Grabaciones Empecé A llamar A los músicos Que yo conocía A través de Piazzolla Como el negro No, el negro Sobrepas Me lo presentó Perdón Me lo presentó José Bragato Pero a través De Piazzolla Conocía Al zurdo Reusner Y a Y a Alberto Sebasti El bajista Que estaban En el Octeto Electrónico De Astro Piazzolla Tojaban Y después Lo había conocido A Daniel Vinelli Y a Y Sebasco Me trajo A Leo Y así Armé Un grupo Sensacional De músicos Sensacionales Y empecé A grabar Y eso fue En el año Ochenta y pico Porque en el Ochenta y tres Salió mi primer Longplay En la RCA Víctor En esa época Las empresas Grandes Todavía Digamos Alentaban A compositores No conozco A músicos No conocidos El segundo Disco Salió Longplay También En la CBS El tercero En Polygram El cuarto Que fue Mi primer CD En Polygram Y después Se acabaron Las empresas Grandes Fueron Absorbidas Por otras Y Tuve que caer En los sellos Chicos O hacer Mis propias Producciones Pero por lo menos Podía mostrar Mi música Paro Porque ahora Les toca a ustedes Hablando De Hablando De tus Composiciones Yo había dicho Antes que vos Has compuesto Desde música De cámara Has sido Premiado Internacionalmente Pero también Has compuesto Música Para chicos Infinidad De tangos Pero también Baladas Litoraleñas De todo tipo De música Me gustaría Si tenés Alguna idea Cuántos temas Has compuesto Saúl Cosentino No No Tanto Se nos ha Comparado Con otros No tanto Porque hay gente Que tiene No sé Muchísimo Yo Tengo 300 Composiciones Pero No todas Ellas Son buenas Las que son Buenas Las grabé O traté De grabarlas Así Y así Que debo Tener Grabadas Voy a sacar Después la cuenta Pero unas 250 Sí 250 Temas grabados Entre Entre temas Melódicos Tangos Cantados Tangos Instrumentales Qué sé yo Un poco De todo lo que hice ¿No? Yo hay un tango Tuyo Con música Tuya Que Te dije Cuando lo escuché Por primera vez Que para mí Va a ser Un clásico De esos clásicos Que duran Para siempre Para los tiempos Y yo creo Que Yamila Espero Que Yamila Lo tenga preparado Por lo menos Eso tengo entendido ¿Cómo es eso Roque? ¿Estás sin tu mitad Por ahí? Ni sé Ni sé por qué Porque tiene Tiene unos Intérpretes Fabulosos Además Por supuesto ¿No? Fantástico Vos sabés Ernesto Que yo tenía Acá preparado Porque hay Una hermosa Biografía De Saúl De García Blaya Que dice En un momento Ocho canciones Suyas Llegan a la Final Nacional De los Festivales Iberoamericanos De la canción Organizados Por la OTI En los años 77 83 89 Dos canciones Finalistas En el 91 93 94 Y 97 Obteniendo En este último Festival El primer Premio Con su canción Justamente Lo que vos Estás nombrando Y que Yamila Ya me está diciendo La tengo en punta Sin tu mitad Que tiene letra De Nadia Blas Que es Nada más Ni nada menos Y que fuera En aquella oportunidad Interpretada Por Raúl Navier Por favor Yamila Sin tu mitad No supe Hasta el momento De vivir Con un costado Tan solo Con el lado Que te enteré Para seguir Que fuiste Como el modo De resumir Y todo Tu adiós Es la tristeza Que no puedo Dividir Después de la simbiosis Que lograron Nuestras almas Y aquella rara Alquimia Que también Se dio en la piel Me duele este momento Como un desgarramiento Y hay algo mío adentro Que se fue Amor No estoy despierto Decime que no es cierto Quisiera estar soñando Con otra realidad En este desconcierto Mi cielo se ha cubierto Y sé que se me ha muerto La mitad Me falta justo el lado Tu parte y el costado Que nunca nadie más Podrá llenar Como ocupar Con nada Ese hueco de tu almohada ¿Quién puede ya sentarse En el que fuera Tu lugar? El drama y la comedia Voy a vivir A medias Te enteré Te enteré que trascorré Sin tu mitad Te enteré que trascorré Tu lado Tu lado Tu parte y el costado Que nunca nadie más Podrá llenar Podrá llenar Una balada con orquestación de cámara Y permítame Permítime, Saúl, decirte Que me has hecho Aceptar esta nota Y me gustaría que Saúl Que sé que es una persona Muy modesta Que no Pero me gustaría Que le haga conocer Al público Que comente Al público oyente Algunos de los premios internacionales Que ha logrado Algunos de los Grandes músicos De distintos lugares del mundo Que han interpretado Obras de él Como es la pregunta Ernesto Perdóname Premios internacionales Que has logrado Y grandes músicos Sé que de todo el mundo Que han interpretado Obra tuya Bueno Sí Uno de esos premios internacionales Es justamente Del tema Sin tu mitad Que después lo presentamos En un concurso De canciones De California Y salimos primeros Y después Tengo un tema Muy lindo Con un señor Que se llama Ernesto Pierro Que se llama El tema se llama Ver entonces Y lo presenté En un concurso De canciones En Las Vegas Estados Unidos Y bueno Sacamos ahí El segundo premio Músicos internacionales Sí Te los nombro Con mucho gusto No son conocidos Acá seguramente Por el público Que está escuchando Pero La que es Más Música Grabó mío Y quiere seguir grabando Es Katika Y Lenji Katika Se escribe con K Al principio digo Porque si la querés buscar O la quieren buscar Los escuchas En internet Katika Y Lenji Como suena Es una violinista Humora sensacional Que incluso Canta Y grabó Sin tu mitad Grabó Sin tu mitad Y grabó Callao y Santa Fe Un tema que tengo Con Osvaldo Tarantino Grabó A la memoria De Astor Que es un tema Migo Que compuse Después del fallecimiento De Astor Piazzola Hubo una orquesta Dos orquestas sinfónicas Que tocaron El concierto para guitarra Que compuse Junto con un guitarrista argentino Que vive en Nueva York Hace 40 años Que se llama Mario Andriola Con él compusimos Un concierto para guitarra Y orquesta sinfónica Que lo estrenaron En Polonia En el año Pero a ver 1998 Y en el 2010 Lo estrenó acá La orquesta sinfónica nacional Y el guitarrista En los dos casos Fue Roberto Auxeli Que es un guitarrista argentino Buenísimo Que vive en Francia En Nantes En Francia Desde hace muchísimos años Y para quien Astor Piazzola Compuso Cinco piezas para guitarra Se las dedicó A Roberto Auxel Y que más Bueno Hay una pianista rusa También Que está grabando Un montón de videos Con música mía Se llama Tatiana Pichkaeva Hay otra pianista No sé por qué Le gusta mi música A los rusos O a los húngaros Pero hay otra pianista Rusa Que se llama Irina Shishkina Y ella también Acaba de sacar un disco Con música de Piazzolla Y mía Así que yo Viste contentísimo Porque Lo que quiere El compositor O el letrista Es que sus obras Se divulguen Se toquen Se canten ¿No es cierto? Pero A veces no se da Pero bueno De a poquito Se me va dando Digamos Saúl Fijate Permitime Si Permitime Vos nombraste Algo Y Ernesto Me había mandado Porque me había dicho Esto no puede quedar Sin Que lo compartamos Con la audiencia Que es Callao Y Santa Fe Pero Pero Yo tenemos Preparado Con Yamila Entre vos Este piloto De aerolíneas Y un señor Que crea Avioncitos De papel Este Vamos Allá se deben De haber encontrado Por allá arriba Los dos Y Hicieron una obra Genial Que se llama Calle Buteler Que con esa Vamos a cerrar Pero ahora ¿Qué te parece Ernesto Si compartimos Con la audiencia Callao Y Santa Fe De Saúl Cosentino Y Osvaldo Tarantino Pero adelante Por favor Yamila Callao Y Santa Fe Y Santa Fe ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 para decirlo porque no tengo la tengo todos los días de estar así con saúl al aire como para decirlo no gracias ernesto después te paso a la comisión que te corresponde me parece muy bien me parece muy justo y aún sabes que es lo que a mí me llamó la atención de toda tu música soy admirador por supuesto de vengo del mundo de la ópera este y entro en el en el tango entro por culpa de troilo él fue el culpable y bueno y después el gran piazola que me llevó a profundizarlo pero lo que me gusta lo que me me lleva al fondo tu música es el juego que haces entre él el cotidiano el cotidiano de esta ciudad y cómo te vas a los recuerdos cómo te vas a cómo haces lo que se llama el flashback no el volverte y de pronto entrás en una melodía que te lleva y nuevamente nos volvés a atraer a la realidad es verdaderamente es hermosa tu música me me fascinó bueno muchísimas gracias roque bueno me siento muy feliz de que así sea por lo menos que llego al este al corazón de otra gente al intelecto de otra gente no así que para mí es un placer todo lo que me estás diciendo ernesto te voy a dejar los tres minutos finales para poder convencer con con saúl porque los otros tres vamos a transitar por ese mundo de los poetas y de los músicos por la calle búterer y nos vamos a ir con calle búterer nos están faltando seis minutos del programa tres para vos y tres para la calle búterer si no yo en todo caso lo que me gustaría sería preguntarle a saúl cuáles son sus sus proyectos cuáles cuál es cuál que es lo que tiene pensado ahora como se está componiendo me gustaría que sea él el que aproveche este este par de minutos para hablar de su obra eh y sí recordarle eh al oyente que que saúl ha estado con con walter ríos con fernando suárez paz bueno con tantos músicos que él ha mencionado que han sido que son este algunos han sido uno lo dice porque algunos de ellos ya no están pero eh que que son de lo más importante de la música eh argentina eh pero bueno decía que quería dejarle este último par de minutos a saúl para que él nos comente un poco de qué es lo que está haciendo si está aún componiendo qué cuáles son sus proyectos sus posibilidades hoy después de la pandemia encima sí sí no no estoy componiendo este ernesto ahora es lo que estoy haciendo justamente es lo que te decía antes que es lindo cuando uno ve que las que sus obras son tocadas por otro músicos no cantadas por otros intérpretes entonces estoy justamente eh en eso eh para lo cual internet me ayuda muchísimo me conecto con músicos del exterior y y les ofrezco mi música y veo que este en general me a me van aceptando y van eh voy digamos extendiendo o abriendo el abanico de mi música que es lo que quiero hacer disculpame que te interrumpa pero quiero decirle a Roque algo que quedé con ganas de decir antes fíjate Roque cuando antes aún dijo no sé por qué les gusta a los húngaros a los rusos a los polacos porque es universal tiene tiene un idioma universal él está componiendo sobre una base de 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 música de cámara pero alta música de cámara y lo está llevando a la esquina de Callao y Santa Fe y eso le tiene que pegar a todos y ahora sí Saúl un abrazo grande gracias Ernesto gracias porque me están poniendo el cartel que nos estamos yendo y de la mano estamos transitando esa calle Buteler con con un texto maravilloso de Ernesto Pierro y con la música no menos maravillosa del maestro Saúl Cosentino y así me despido hasta el domingo que viene muchas gracias a ambos chau Roque gracias Ernesto Calle Buteler que hermoso tema por mí Sienten mi regreso tus casitas bajas que al igual que entonces huelen a jazmín tu piso empegarado tu pequeña plaza que hoy evoca el nombre de Dicepolín y el árbol amigo refugio discreto de un tibio secreto del primer amor y tu veredita que angosto el camino al banco tan frío del último adiós y el cordón reino puerto desolado de mis encallados barcos de papel y los pocos sueños que han quedado ilesos Sienten mi regreso calle Buteler Cómo no volver si aquí se quedó mi razón de ser Cómo no escuchar a mi corazón calle Buteler Dulce sensación la de reencontrar la luna reinando en su ventana la de comprender que este es mi lugar calle Buteler Tu barrio es historia y también poesía La filosofía ronda la canción Boedo de Manzi, de Centella y Piana de Barleta, de Barleta, Junque, Cátulo y Tuñón Tu cielo está siempre color azulgrana y ya por Chiclana, por Fournier, por Gual Suelen ver el ángel del tomate pena y el alma traviesa del loco normal El bal con un brillo que nos cobijaba la cita entochaba frente al almacén Y el sabor a siempre que dejó en sus besos Sienten que regreso calle Buteler Cómo no volver si aquí se quedó mi razón de ser Cómo no escuchar a mi corazón calle Buteler Dulce sensación la de reencontrar la luna reinando en su ventana La de comprender que este es mi lugar, mi rincón, mi hogar Calle Buteler Comienzo de espacio publicitario en conexión